La auditoría de gobierno, el poder judicial, la auditoría superior del Estado. La auditoría de gobierno, el poder judicial, la auditoría superior del Estado. La auditoría de gobierno, el poder judicial, la auditoría superior del Estado. La auditoría de gobierno, el poder judicial, la auditoría superior del Estado. La auditoría de gobierno, el poder judicial, la auditoría superior del Estado. La auditoría de gobierno, el poder judicial, la auditoría superior del Estado. Por ello afirmo hoy, en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, que debemos de trabajar para que no se normalice en la sociedad en ninguna de sus formas. Tenemos que eliminar el tráfico de influencias. Tiene que ser una lucha permanente en el sector público, así como los sobornos, y para ello debemos de consolidar las reformas jurídicas necesarias para fortalecer los sistemas estatales y el sistema nacional anticorrupción. No hay otra manera de terminar con este problema y la impunidad que este genera. Soy un convencido de que la corrupción no se termina ni se le enfrenta con discursos o conferencias mañaneras. Su erradicación depende de la acción del Estado de manera coordinada con todos los sectores de la sociedad, fortaleciendo las instituciones responsables de enfrentarla y haciendo uso de todas las herramientas a nuestro alcance, para ellos, sobre todo ahora, como aquí nos ilustraba el señor Contralor, de hacer uso de la tecnología para acercar los servicios, para romper o eliminar cadenas en los procesos de servicios a la sociedad que generan problemas de corrupción. Esa es la enorme tarea que tenemos por delante, consolidar las instituciones y generar las condiciones para que la sociedad tome un papel más activo. La sociedad debe contar con las garantías suficientes para denunciar cualquier acto de corrupción y que éste sea atendido y castigado. Porque no es suficiente denunciarlo, o no es suficiente decir o suponer que lo hay, si no se denuncia y sucede algo, porque entonces solamente se queda, como decíamos al principio, en discursos o señalamientos, o usarlo como un instrumento de descalificación y de estigmatización, pero no de una verdadera determinación de eliminarla de fondo. Esta tarea estoy claro y convencido que la hemos hecho y que estamos avanzando para el caso de Michoacán, como aquí lo señalaba el enciado Huergo, porque es un proceso, nada sencillo. Las cifras que nos comparte el Contralor muestran el reto y las dificultades a las que el mismo y como gobierno y demás nos hemos enfrentado para poder romper los esquemas, porque no es un asunto sencillo, no es de buenas intenciones, es de determinación y compromiso. En el Estado de Michoacán hemos avanzado, o estamos avanzando, y sostengo que el día de hoy nuestro sistema estatal anticorrupción es uno de los que promueve la participación social contra la corrupción y además hemos logrado un sistema articulador de acciones y de los sectores sociales más importantes del Estado en esta materia. A cinco años de la actual administración y ante el compromiso público que hice de trabajar contra la corrupción y la impunidad, puedo decir que entre todas y todos hemos sentado las bases de un sistema estatal anticorrupción que sea sólido y que sea eficiente. No podemos cantar victoria también. Es, digo, un proceso y el paso importante o lo destacable de todo esto es que estamos sentando las bases para que este sea un proceso que nos permita alcanzar la meta y que no retrocedamos. Ese es, ese es el reto y el compromiso. Se ha logrado revertir la percepción de que Michoacán tenía instituciones corruptas. Aquí nos daba la cifra también del futuro diputado. Logramos mejorar en los esquemas de transparencia, por ejemplo, en el gobierno se hace público el 99% de la información gubernamental, dirán, y el otro 1% de la información que también mandata la ley que tiene que protegerse. Trabajamos para que áreas como la Secretaría de Obras Públicas o el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo transparenten el 100% de la información de la que se da o se asigna en obra pública o se compra en la administración. Finalmente, amigas y amigos, hicimos y estamos haciendo lo que nos corresponde en materia de transparencia y para erradicar cualquier forma de corrupción. Bueno, también Paco nos daba las cifras de a qué nivel hemos llegado de transparencia hace algunos meses, por cierto, el Instituto le entregó al Poder Ejecutivo el certificado del nivel alcanzado en materia de transparencia. Muchas gracias, Reina. Y reitero que en el gobierno, que yo encabezo, no hay conflicto de interés y luchamos todos los días por eliminar el tráfico ni influencias, porque es también un patrón muy arraigado en la sociedad. Y es que hay que tener un padrino, hay que tener un amigo. Hijo, ese es de verdad los asimuros muy pesados, pero tenemos que poner todo lo que está a nuestro alcance y no rendirnos, porque al final del día ese es el reto, pero también la convicción. Buscamos que no se use, o no usamos por lo menos desde mi parte, la lucha contra la corrupción como un instrumento de ataque en contra de quienes no piensan igual que nosotros. Por ello, en el marco de esta importante fecha, me congratula poder saludarlos, me alegra mucho ver aquí al representante del Poder Judicial, al magistrado Cáceres, muchas gracias. Gracias, no sé, el señor diputado, presidente del Congreso, o la representación del Congreso, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, del sistema de participación social en el sistema estatal anticorrupción. A todas y a todos, veo también que hay varios contralores municipales, me da gusto también saludarlos, porque esta tarea debe de trabajarse mucho en el ámbito municipal, a veces por la debilidad institucional y de herramientas en el ámbito municipal, es donde a veces se complica más poder avanzar en esta materia. Enhorabuena por este encuentro, gracias Francisco por la invitación, le decía yo a Paco al Cervantito que no sé si haya más por ahí interesados en ser diputados, a ustedes o a ustedes en algunos lugares, éxito en las conferencias y en las tareas del día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día.